Cada mañana Cada mañana Tiene que madrugar Irá por la ventana La vida no es lo que era Nunca más El emigrante Mira al mundo Con ojos de ilusión Ya no se acuerda de aquel otro Que vio por televisión Y al llegar la noche Los emigrantes se juntan Cantan y le beben Al recuerdo que quedó Por los mercados Y la plaza Y la estación del tren Buscando trabajo Y otros como él Que casi olvidaron Quienes son Pero que llevan su legado En un rincón del corazón El emigrante No son los culpables Los emigrantes De lo que está pasando En esta sociedad Todos son delincuentes O traficantes Que se fueron De su tierra Por mejorar No son los culpables Los emigrantes De lo que está pasando Con esta sociedad Música 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 Gracias por ver el video.